Buenos días, buenos días, los saluda su amigo Medardo González Aguizbendi desde el oriente del estado de Michoacán, gracias por el favor de su atención. Un saludo muy afectuoso a nuestros paisanos en Estados Unidos, deseando se encuentren siempre bien, gracias de igual manera a todas las personas que nos siguen en el resto del país a través de www.tvmonarca.com. Si usted tiene internet en su televisión, en su computadora, iPad, síganos, ahí ingrese www.tvmonarca.com y va a encontrar nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día. A todas las personas que nos siguen acá en el oriente del estado de Michoacán a través de Telecable Canal 44 y Maxi Cable Canal 31, gracias por su preferencia. Ahí Maxi Cable Canal 31 está en Valle de Bravo, con Gapeu, Tuxpan, con José Luis Arriaga Jr. Estamos acá en el oriente, en el resto del oriente a través de Telecable Canal 44. Gracias a todas las personas que nos siguen en Facebook TV Monarca y Facebook TV Takimaroa. Vamos a saludar a las personas que están celebrando su onomástico este martes 18 de mayo del 2021. Tenemos que celebrar su onomástico. A ver, vamos a ver, martes 18. Aquí lo tenemos. San Juan, San Juan I, Papa, a Venancio, Dios Coro, Félix, ¿quién más tenemos? Claudia, Julita y Sira, con S, en la Basílica Peregrinación de la Diosesis de Papantla. Felicidades a todas las personas que cumplen años que están celebrando algún aniversario que gocen de buena salud. Vamos a felicitar a las personas que nos siguen en las redes sociales, con mucho gusto. A ver, vamos a ver quién celebra hoy su cumpleaños. Adriana García Cástulo. Felicidades cumpliendo años a Paco Torres, también felicidades. A Pedra del Cupatichico, Vox Populi, felicidades también cumpliendo años. Morelia Bazar, un saludo a Morelia, mucha gente nos sigue en Morelia, gracias. Crossbox Sucursal, Morelos Sur, ¿dónde será? Miguel Alaniz, felicidades cumpliendo años. Un saludo a Morelia Turística, que siempre nos tiene información, está cumpliendo años esta página. Un saludo a Alfonso Solórzano, saludo muy afectuoso. A Alfonso Solórzano, hasta Morelia. Rodrigo Camacho Huerta, felicidades. Roy García, felicidades. Juan Antonio López Marín, felicidades cumpliendo años, licenciado. Comunicación social, Uruapan oficial. Felicidades, gracias a la gente que nos sigue en Uruapan, Pascua, Romorelia. En toda la República y en gran parte de Estados Unidos, gracias por su atención. Iniciamos con la voz de Michoacán, el diario más importante del Estado, con información internacional, nacional, nacional, estatal, regional y local. Pandemia pulverizó empleos de mujeres. El Inegi nos da, pues, malas noticias. En Michoacán, siete de cada diez empleos perdidos desde que dio inicio a la pandemia son de mujeres. Fue a las que más afectó al sector femenil, en desventaja. Hoy cumple 480 años entre claro e oscuros. Vamos a irnos a un corte para ver si tenemos enlace con Sintacuaro. Música. 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 El COVID-19 ha matado a miles de personas en México, pero algunos siguen sin creer que es un virus mortal. Otros ni siquiera creen que sea real. Cada vez que sales a la calle y no te cuidas, expones a los demás. Cada vez que no usas cubrebocas, estás en riesgo. Y si sufres de obesidad o hipertensión, o eres un adulto mayor, puedes estar más cerca de la muerte. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Música. 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 Bueno, no fue posible establecer el enlace, pero están las... Sigue la vacunación de 50 a 59 en Sintacuaro. En un momento más estamos intentando comunicarnos para nosotros a su vez informar a toda la gente que nos sigue en Sintacuaro, hoy donde corresponde y a qué letras y mañana. En un momento más les vamos a dar esa información. Pues felicidades a todos los habitantes de Morelia. Felicidades, Morelia. Sin eventos masivos, pero sí cívicos, cumple 480 años de Fundación Morelia. Regreso a clase en Michoacán sería tras las elecciones y si hay semáforo verde, adelanta la Secretaría de Educación en el Estado. En julio vacunan a personas de 40 a 49 hasta julio. En octubre toda la población en México debe de estar inmunizada. En julio vacunan a personas de 40 a 59 años. Así es que todo lo que resta de mayo es para embarazadas, para 50 a 59 y los primeros días de julio. Inicia vacuna de 40 a 49 años. ¿Qué más tenemos en información? Pues les decía yo de Morelia cumpliendo 480 años de Fundada. Híjole. En Sitacuaro, criminales abandonan nueve cadáveres baleados dentro de una camioneta. Se complica el oriente. Son noticias que no quisiera abordar nunca. La India supera los 25 millones de casos de coronavirus con récord de muertes. Comunidad de Chaqueo, al sur de Morelia, severamente afectada por una tromba en la tarde de ayer. La inflación pone en peligro la estabilidad de Michoacán. Encarecen productos de forma exagerada. Bueno, pues toda esta información la tenemos en La Voz de Michoacán, el diario más importante del Estado, en su página web. Ahora veremos la edición impresa. La edición impresa viene de esta manera. Pandemia pulverizó los empleos, ya habíamos comentado. Ramírez Bedoya tiene ventaja de 6 puntos. Bueno, pues aquí la encuesta nos dice lo siguiente. A ver si podemos tener ahí acercamiento. Carlos Herrera con el 31%, Alfredo Ramírez Bedoya 37%, Juana Magaña de la Mora 4.3%, Mercedes Calderón 4.8%. Si podemos darle más acercamiento, si pudieras, lo más que se pueda. O si no, ahorita vamos a ver si la podemos ver. 2.6% Hipólito Mora, Abraham Sánchez que ya se bajó de la contienda, 1.4%. Y Cristóbal Arias 2%. No sube, no sube, no sube Cristóbal Arias. Así es que esta es la primera plana de la voz de Michoacán. En orden, inicia la vacunación 50-59 en el Estado de Michoacán. La voz de Michoacán solo cuesta 13 pesos su edición impresa. Dice, el candidato de Morena PT, Alfredo Ramírez Bedoya, aventaja en las preferencias de voto para la gubernatura de Michoacán por más de 6 puntos porcentuales a su más cercano competidor. Según lo revela la encuesta publicada en el portal web de mi firma Mitofsky, la cual realizó el ejercicio en 120 secciones electorales de la entidad a 20 días de la elección. Vamos a ver esto en detalle. Para ustedes, Morelia, ciudad con desafíos. Vamos a ver, en el caso de Sitacuaro, damos la nota, no tenemos fotos gráficas y aunque las tuviéramos, pues no las pondríamos porque estamos aturados de información, desgraciadamente, de muertes y muertes. Nueve personas muertas a balazos, entre ellas una mujer, fueron encontradas dentro de una camioneta nizal tipo redilas color blanco, la cual estaba aparcada en la vía pública de la ciudad de Sitacuaro. Informaron contactos allegados a las autoridades policiales. Es una nota que viene de Jorge Ávila, de la voz de Michoacán. El mencionado vehículo con los cuerpos estaba abandonado sobre la calle Benedicto López Sur, entre las vialidades Héctor Terán y Artillería. Poniente, en la colonia Ignacio Zaragoza, en Sitacuaro. Unos habitantes de la zona hicieron el macabro descubrimiento este lunes, así que lo reportaron a los patrulleros locales, los cuales acudieron a la escena junto con unos paramédicos y confirmaron la situación. Debido a ello, acordoraron el área para proteger los posibles indicios. Posteriormente, los elementos de la Fiscalía Regional arribaron a la referida dirección e iniciaron las investigaciones correspondientes, trasladaron los cadáveres a la morgue para las prácticas de la necropsia de rigor. Hasta el momento, las víctimas no están identificadas. Se desconoce las causas de estos asesinatos, pero se teme que pudieran deberse a la pugna entre los grupos delincuenciales que buscan el control de esta zona del Estado. Asimismo, las autoridades exhortan a la ciudadanía a denunciar cualquier ilícito a los números 089 y 911. Esto en Zitácuaro, y damos la información nada más tal cual, tal cual la tiene la voz de Luchacán en su sección de policiacas. Zitácuaro. Bueno, boda íntima en la sección de SOF, Espectáculos, Cultura y Bienestar. Tras noviazgo de un año, Ariana Grande y su novio Dalton Gómez se unen en el matrimonio en los Estados Unidos. Viste a las Miss, bueno, Ibis Lenin es el diseñador de la Nueva Italia, que tuvo el privilegio de crear el vestido rojo que usó Andrea Mesa cuando recibió el premio de Miss Universo, ya lo comentábamos ayer en detalle. Tenemos tributo a la ciudad, el Centro Cultural Clavijero, rinde homenaje a Morelia. Tenemos premio de novela, re-convocatoria, las obras deben de tener un mínimo de 80 y un máximo de 300 cuartillas. La convocatoria para concursar por el premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2021 con una obra inédita escrita en español o en cualquier lengua incluida en el catálogo de lenguas indígenas nacionales está oficialmente abierta este año. El certamen es organizado por la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través de la Coordinación Nacional de Literatura y el Gobierno del Estado de Michoacán mediante la Secretaría de Cultura Galartón con Historia. Así es que el registro está abierto. Si usted tiene una novela que tenga más de 80 cuartillas y un máximo de 300, un mínimo de, perdón, un mínimo de 80 y un máximo de 300 cuartillas. Podrán participar escritoras y escritores mexicanos, así como extranjeros, con la residencia mínima de cinco años en el país. El registro está abierto desde el 13 de mayo del 2021 pasado hasta las 23.59 horas del próximo jueves 24 de junio. La obra de temas libres se deberá subir a la Plataforma Digital de Premios Bellas Artes de Literatura es www.literatura.inva.gov.mx Vamos a anotarlo para que usted se inscriba con su novela a www.literatura.inva.gov.mx www.literatura.inva.gov.mx Qué bueno, ¿no? Hay que enfocarlo más en la cultura, en el arte. Robert De Niro sufre accidente. El actor Robert De Niro está inmerso en el rodaje de Killers on the Flower Moon, la nueva película de Martin Scorsese. La grabación está teniendo lugar en Oklahoma, donde el actor sufrió un accidente que le provocaron heridas en una pierna y le ha obligado a abandonar la filmación a Caray. Dice que se rompió el cuadriceps, solo un simple paso sobre algo y simplemente caí. Bueno, así es el tiempo, tiene 77 años. A ver, a ver si se está... Iba muy avanzada esta película, esta filmación. El actor ya estaba planeando irse a casa desde hace semanas, pero una fuente de producción señala que a los miembros del equipo le dieron unos días libres debido a la lesión, así que es posible que De Niro todavía le quedarán un par de escenas para rodar. Pues hay que cuidarse. Vamos a ver, entonces, todo esto lo tiene en detalle. Muere René Cardona Jr. Al parecer un infarto se llevó al actor y director de cine mexicano René Cardona. Tercero pertenecía a una dinastía dedicada al cine nacional con cintas de diversos géneros. A ver si tenemos una foto de René Cardona. 3, René Cardona 3. A ver si acercamos. Podemos acercarle. Informes de su familia reportan un posible infarto. Se va una leyenda del cine mexicano. René Cardona Jr., buen director. Fallece. Bueno. Regresamos. Dice, esta nota dejó de existir el director de cine y actor René Cardona 3, de acuerdo con informes de su familia. El realizador pasó en sus últimos momentos en su casa en Tijuana, Baja California. Con esto se pierde a otro integrante de la familia Cardona, conocida en la industria mexicana por sus aportes fílmicos. René Cardona 3 murió esta mañana en Tijuana. El día de ayer, informes de su familia y amigo reportaban un posible infarto. Cardona estuvo activo en cine desde sus primeros años de vida. Nació en el año de 1962. Así es que tiene, ¿qué será? 69 años. No, 59 y 60 años. Fue nieto de René Cardona, director, productor y guionista reconocido por sus producciones. Bueno, él no es René Cardona, ese sí es René Cardona. Bien, ¿qué más tenemos? Adrián Uribe y Tuani, este comediante, romántica boda, tienen una fiesta muy íntima a la que fueron solo sus mejores amigos. Tuani Martins y Adrián Uribe se unieron en matrimonio. No tendré... Ay, mira, ahí están. Ahora sí me ganó allá Alejandro. Este fin de semana, la boda de las famosas acompañaron las cámaras desde la unión matrimonial de Saúl, el Canelo Álvarez y Fernanda Gómez. Ah, caray, esa no, se nos pasó. El Canelo se casó con Fernanda Gómez. Es la de Alex Fernández, hijo del potrillo, con su prometida Alexia, en Guadalajara. Esta es otra. Está habiendo muchos casamientos de artistas. También se unió Adrián Uribe, quien se casó con la modelo brasileña Tuani Martins. A través de su cuenta de Instagram, el actor mexicano conocido como el Vítor. Y Carmelo compartió la noticia de su boda con casi tres millones de seguidores. Se casó por el civil en una íntima ceremonia en la que asistieron solo amigos, entre ellos Tomás Chaparro y su esposa Lucy. Bueno, ahí tienen. Y pues Ariadna también se casó, aquí está la foto. Ariadna, la boda de los famosos, no deja de sorprender. Ahora se sabe que Ariadna, grande, y quién es Dalton Gómez, ya son marido y mujer. Ahí tienen. Bueno, vamos a otras notas. En México, como en muchas naciones, activistas y miembros de la comunidad lésbico-gay exigieron frenar los abusos, crímenes y discriminación en su contra. Banamex compró el dólar a $18.65, vende a $20.05. Bancomer compró a $19.13 y vende a $20.03. Banorte compró a $12.23 y vende a $12.23. La bolsa mexicana sube el 31%. Los CETES bajan 0.01%. Cumple dos semanas el conflicto entre Israel y Palestina. El dólar, el dólar se lo compran a usted a $19.55 el día de hoy en el aeropuerto. Es una referencia nada más. Por si usted acá en el oriente de Michoacán quiere vender o comprar dólares, pues tenga esa referencia. Se lo venden a usted a $20.01. Baja a otros centavitos el dólar. Canasintra fija postura. Los ideales que es presidente del origen eviten competir, dicen. Pues sí, de manera institucional no apoyamos a que afiliados a nuestra Cámara participen en procesos electorales. Aunque pues no están impedidos legalmente. Sí sería bueno que se separara la política de los grandes empresarios. Eso fue un desastre a partir de Luis Echeverría. Los políticos se convirtieron en grandes empresarios de forma corrupta. Y ahí siguió la escuela hasta la fecha. Grandes políticos asociados con grandes empresarios para hacer sus tranzas con los presupuestos de gobierno. Bueno, Kodak concentra interés en México. Otra empresa se suma a la extensa lista de compañías que en los últimos meses abandonaron la Argentina. Kodak Alaris, la sucesora de la famosa marca de fotografía Isman Kodak, cerró sus oficinas en Buenos Aires y centralizó sus operaciones administrativas y comerciales en México. La filial era un hit office para el resto de América Latina, que ahora reportará directamente a México. Bueno, pues sí, en Argentina es ese problema donde debe de cuidar nuestro presidente. Argentina, con sus ideas muy de izquierda, socializantes, pues corre inversiones y caen los empleos. Hay que estar muy bien equilibrados. Se pierden plazas por la pandemia y todavía hay por ahí espantando a los inversionistas. Debe de invitarse a los extranjeros a que tengan inversión directa, no a que nos presten lana. Imagínense que arriesguen sus capitales generando empleo y también obteniendo ganancias. ¿Por qué no? Es preferible eso, inversión directa extranjera, a pedir prestado a los grandes bancos. Atacan a candidato a diputado, ahora en Moroleón. Esperemos que salga bien. Fue herido. Acuerdan aumento al salario. Esto en donde? Incremento salarial será de 3.9. Por 101.8 en prestaciones, retroactivo el primero de enero. En la Secretaría de Educación. Bueno, comunidad lésbico gay pide fin de asesinatos, fin de asesinatos, pero para todos, para mujeres, para los grupos lésbicos gay, para niños, para mujeres. Entonces, todos son de lamentar. Final inédita, Tigres y Chivas serán los protagonistas de la gran final de la Liga MX, luego de dar cuenta de sus series de semifinales de Monterrey y de Atlas. Hay que verlo, hombre, ya sé, pues va creciendo, va creciendo la Liga Femenil en México. Horacio Nava no se conforma con la marca, sino que irá a Tokio por presea, en caminata. Ojalá se recupere ese prestigio de los caminantes mexicanos que siempre estaban en el medallero y ojalá no se suspenda los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, todo está en detalle en La Voz de Michoacán. Ustedes saben que La Voz de Michoacán tiene también su edición digital que usted puede comprar desde los Estados Unidos y todos los días va a tener La Voz de Michoacán, paisanos allá en Estados Unidos. Entre a La Voz de Michoacán, www.lavozdemichoacán.com y ahí encuentre la forma de suscribirse, solo cuesta 149 pesos mensuales. Puede suspenderla a lo que usted quiera y tendrá La Voz de Michoacán muy temprano, la madrugada, en sus equipos cibernéticos, en su teléfono y estará al día de lo que acontece en todo el mundo, en el país, en las regiones, en el Estado de Michoacán y también en las diferentes regiones del Estado. Muy completa La Voz de Michoacán. Pues a ver si ahora sí tiene que sacarse la espina Sergio Pérez en la carrera esta de Mónaco. Vamos a estar al pendiente. Red Bull ha sido fuerte en Mónaco, así que esperemos poder luchar por la victoria, dijo Sergio Pérez. Sé de sobra que no hay imagen de error en Mónaco. Lo que tenemos que cerciorarnos es debordarlo el sábado. Bueno, pues vamos a desearle lo mejor de lo mejor a nuestro paisano checo para que ahora sí llegue como campeón de esa carrera. Vamos a un corte y regresamos. Este 6 de junio, tu voz es tu voto. Instituto Electoral de Michoacán Estancia Infantil Solecito Calor de Hogar Servicio de Cuidado y Desarrollo Infantil Para Lactantes Maternal y Preescolar Contamos con servicio de alimentación Seguro contra accidentes Actividades lúdicas Apoyo en hábitos de higiene Estimulación temprana Clase de música y movimiento Espacios seguros Personal capacitado y con experiencia Apoyo de beca estatal Horario de atención de 7.45 a 15.45 horas Teléfono 786-154-2194 Cuidamos lo mejor de tu vida Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 para que tome nota o tome una foto ahí, por favor, la gente que nos está viendo en Zitácuaro, gracias por su preferencia. Bueno, el día de mañana, 19, ustedes pueden, las colonias siguientes a las 8.30 en la escuela secundaria Nicolás Romero, miércoles 19 de mayo, se vacunará a los habitantes de las colonias Foviste, Nuevo Amanecer, Camémbaro y Avenida Melchor Ocampo, 8.30 de la mañana, 10 de la mañana, Infonavit, Fresno 1, 2 y 3, Cacarandas y Curungueo Las Palmas, 12 del día, La Garita, Coatepec de Morelos y La Encarnación, La Loma de Chichimequillas, La Y, la Y, que pusieron así, ¿no? La Y a las 12 del día mañana, Lomas de Apuchio, Dos Ríos y Linda Vista. Para las personas de las colonias que voy a mencionar, es a las 2 de la tarde, las colonias son Ignacio López Rayón, La Coyota, Mesas de Enandio, Zapotes, La Cortina, Timbineo de los Contreras, El Saus, Lampazos, Pilitas, y Armadillos. Acudir y respetar de acuerdo a los horarios asignados por colonia. Si tu colonia no aparece, acude en el horario de las colonias más cercanas a tu domicilio. Es importante que tengas 50 años cumplidos o más. Registrarse en la página, si no lo has hecho todavía, mivacuna.salud.com.gov. Llevar impreso el comprobante del registro. Esto, pues no es obligatorio, pero se recomienda para agilizar, por favor, su atención. Así es que ahí está. Esto lo vamos a tener, por supuesto, también ahí puesto en nuestro Facebook. Ya mañana vamos a dar las del jueves y viernes, ¿sí? Para que ustedes estén bien informados. Aquí en TV Monarca, como siempre, tratamos de llevarles las noticias lo más rápido posible, lo más oportunamente posible. Vamos a irnos ahora con la información breve internacional, que ustedes verán mañana en otros noticiarios nacionales. Aquí los tenemos primero. Híjole, tremenda la migración en Europa también de africanos y de otros países del Medio Oriente hacia Europa. ¿Qué tenemos? Bombardeos israelíes continúan en Gaza tras 200 muertos en una semana. Qué tristeza, luego los muertos son gente civil. No tiene nada que ver con los intereses de los gobiernos. Siempre el pueblo paga y pone la sangre en revoluciones, en guerras. Pues nada, que llegan al enclave español de Cauta un récord de 5.000 migrantes en un día. Al menos 5.000 migrantes, entre ellos mil menores, llegaron este lunes por tierra o por mar al enclave español de Cauta, desde el vecino Marruecos, un récord en un contexto de tensiones entre Rabat y Madrid. El problema es que todo esto, gracias a la pobreza, donde dictadores o reyes, familias que ya no deben de estar gobernando, las familias que se llaman reales, pudieran ser un atractivo como lo es en Inglaterra. No tienen un poder importante, sino más bien simbólico. Pues se vale porque ganan muchos libras terlinas con motivo del turismo monárquico, pudiéramos llamarle. Pero no, acá el caso es que son familias multimillonarias, dueñas de mansiones en Europa, gobernando ahí países de África. Eso ya no es posible en este siglo. Bueno, pues hoy corren 5.000 gentes prácticamente de toda esta zona de Marruecos, todo el norte de África y pues desestabilizan hasta cierto punto a las sociedades europeas y esto pues hace que también cambie radicalmente en muchos casos ya hasta la forma de vivir de estas naciones europeas que pues le entraron duro a los anticonceptivos en los 70s, 60s. Las mujeres ya no quieren tener hijos ni mucho menos, los matrimonios jóvenes tampoco quieren vivir su vida libres de compromisos y la vida les cobra porque ahora pues tendrán que aceptar gentes de otras culturas que acabarán con esas culturas centenarias y vendrán nuevos tiempos. Así es la vida. Y estaba dentro de las profecías de los demócratas. Pueblos contra pueblos. Estados Unidos rechaza por tercera vez declaración de Consejo de Seguridad sobre Medio Oriente. Pues sí, estos demócratas son muy próclives a apoyar y defender a Israel sobre los países árabes. Dice, Estados Unidos se opuso este lunes por tercera vez en una semana a la adopción de una declaración del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto Israel-Palestino, lo que llevó a convocar para el martes una nueva reunión de emergencia a puerta cerrada. Eso es. Pues los intereses económicos están por encima de los intereses nacionales, de la independencia de las naciones, pero pues ustedes saben que el señor Londinero y los intereses geopolíticos están por encima de cualquier interés de una nación pobre o subdesarrollada. Estados Unidos aumenta envío. A ver, tenemos otro comunicado. Vamos a un breve corte. Estancia Infantil Solecito. Calor de hogar. Servicio de cuidado y desarrollo infantil para lactantes, maternal y preescolar. Contamos con servicio de alimentación, seguro contra accidentes, actividades lúdicas, apoyo en hábitos de higiene, estimulación temprana, clase de música y movimiento, espacios seguros, personal capacitado y con experiencia. Apoyo de beca estatal. Horario de atención de 7.45 a 15.45 horas. Teléfono 786-154-2194. Cuidamos lo mejor de tu vida. Hola, ¿cómo te gusta? Bueno, pues nos comunican del staff de elecciones de Tony Martínez, que es candidato a presidente municipal por el PRD PRI, que tendrá un encuentro con empresarios del turismo, prestadores de servicios turísticos. Bueno, estaremos dando cuenta de esto más tarde. Hoy no nos es posible, nosotros pues estamos en el noticiario, pero sí podemos aceptar que nos envíen información todos los partidos y todos los candidatos. No tenemos la infraestructura para seguir a los candidatos. Bueno, el presidente Joe Biden anunció este lunes que Estados Unidos va a aumentar la exportación de vacunas contra el COVID-19 a otros países para recuperar el liderazgo de la lucha mundial contra la pandemia, superando los esfuerzos de los rivales de China y Rusia. Pues esperemos que tome en cuenta México, porque si nosotros tenemos menos contagios, pues también estaremos más protegidos los Estados Unidos, México y Canadá, que es donde hay mayor intercambio comercial en el mundo. Ojalá que así sea. Regresamos aquí a... La Organización Mundial de la Salud dice El imperativo proteger la salud y personal sanitario en conflicto Israel-Gaza. ¿Quién les va a interesar, hombre, esto? La batalla de las viviendas en Jafa, síntoma del malestar en Israel entre judíos y árabes. Bueno, el problema, pues, es que no respetan los acuerdos. Después de la guerra de los siete días o tres días, hace ya algunas decenas de años, la ONU emitió un acuerdo donde firmaron incluso líderes israelíes y árabes y, pues, no respetan principalmente a los israelíes el delimitar su territorio. Se aprovechan de su poderío y del respaldo de grandes naciones para no regresar a los límites previos a esa guerra, que es lo indicado y lo que debería de hacerse. Bien, bombardeo continúa en Gaza entre esfuerzos diplomáticos por una tregua, una veintena de muertos y casi un centenar de desaparecidos en la India por el ciclón Tractade, Tractae. Fíjense nada más, la India con miles de muertos por COVID, ahora, pues, llega la época de los ciclones. China lanza un rap a favor de la vacunación para convencer a escépticos. El problema, pues, es de que cualquiera puede decir, no, pues, no me vacuno. Sí, pero el problema es que es una enfermedad contagiosa. Si no fuera contagiosa, pues, que cada quien haga de su vida un papalote, ¿no? Pero cuando es contagiosa hay una responsabilidad. Hoy los científicos aclaran perfectamente bien cómo la vacuna no trae consecuencias de que nos van a hacer más tontejos o que nos van a manipular, nos van a cambiar nuestra genética. Todo eso es, pues, absurdo. Bien, aquí lo que sí es cierto, pues, es que muchas farmacéuticas quisieran que no hubiera una medicina para estar vendiendo vacunas cada año. Esa es parte de lo que sí es cierto. El gran negocio, pero de que afecte a la salud a lo largo de la vida, pues, eso no es cierto. No nos vayamos tampoco a los extremos. Vamos a irnos ahora con las notas nacionales de el Diario Grande en Universal y la Voz de Michoacán, que también se actualizan en cada momento. Vamos a ver cuál es una de las notas principales. López Obrador pide perdón a víctimas del accidente de la Línea 12. No le demos la espalda al dolor humano. Pues sí, pero ni siquiera los han atendido bien en los hospitales. Nada humano me es ajeno, afirmó el presidente López Obrador. Considero que los familiares de las víctimas merecen todo el afecto y cariño. Merecen la atención médica. Claro que, pues allí, lo que tiene que hacer, por ejemplo, Sheinbaum, la jefa de gobierno, que es la responsable directa de este asunto, no tanto el presidente López Obrador. Sheinbaum está muy agazapada. Ir a los hospitales, saber por qué no se atendió rápido. Correr a las personas que, de forma irresponsable, no atendieron a los heridos y que hasta la fecha no lo han estado haciendo. Bueno, cuando les tocaba criticar y tú, pues les iban con todo. Y ahora, pues se esconden. Encuentra Fiscalía General propiedades del ex senador panista Jorge Luis Lavalle. El ex senador panista gastó 18 millones de pesos entre 2011 y 18 en la adquisición de propiedades en la Ciudad de México y Campeche. Se revala investigación. Pues que regresen todo lo que se robaron, porque luego empiezan los juicios y ahí se la llevan. Y ya dos años de cárcel. No jodan. Que regresen todo y que vamos a ver en qué se van a utilizar. La Fiscalía General de la República reclama a la Suprema Corte por caso Cabeza de Vaca. El fiscal Alejandro Gés Manero presentó un recurso de reclamación ante la Suprema Corte en contra del acuerdo por el que se desechó la controversia presentada por el Congreso de Tamaulipas respecto al desafuero de Cabeza de Vaca. Ahora, pues resulta que los patos le tiran a las escopetas a ver qué le contesta la Suprema Corte de Justicia. Bueno, lo importante es que se apeguen al derecho. Hay los recursos. No a la opinión del Presidente de la República o la opinión de gente ajena a las decisiones que debe tomar la Corte Suprema de Ciudad de México. Cierra su negocio, 106 mil personas. Sí, hombre, tiene que ser. Después de esto, tenía que venir una... Tiene y va a subsistir una crisis económica por algunos años, ¿eh? Para recuperar los niveles económicos que teníamos hace cinco años. Hace cinco años más o menos. Estamos muy por debajo. Pasarán años. Así regresaron a clases en tres estados. Niños felices de ver a sus amigos. Sí, hombre. En relación con la vacunación que habíamos dicho, el Presidente López Obrador resaltó que ya se vacunó contra COVID a la mayoría de los profesionales de la salud que atienden a pacientes de coronavirus, así como a prácticamente toda la población, 60 y más. Está en este momento la campaña de 50 a 59 y a partir de julio, 40 a 49 años. El López Obrador propone a Sheinbaum que regreso a clases presenciales sea la segunda semana de junio. Sería muy bueno que para la segunda semana de junio se reinicien clases en la Ciudad de México para terminar el ciclo escolar. terminar en julio, señaló el Presidente. Buena idea. Las buenas ideas, claro que las aceptamos y las acepta el pueblo. Chislán, un reino del terror, dice las hermanas de desaparecida. No, hombre, vaya a cualquier parte de México. Hay que hacer hasta lo imposible para que no llegue durazo, dice Ricardo Bous, allá en... ¿dónde? En el norte, en un estado del norte. Pues sí, ya se tienen avances en la investigación del asesinato de Abel Murrieta, dice López Obrador. El Presidente señaló que antes se cometían estos delitos y había impunidad. Ahora no queda nada impune. Se hacen las investigaciones y se castiga a los responsables. Esa es la madre de todos nuestros problemas, la impunidad. Ojalá, señor Presidente, le deseamos éxito para que termine con la impunidad. ¡Ujule! ¿Qué más quisiéramos que le fuera bien en ese proyecto de impunidad? Bueno, pues sí, es la madre de todos los problemas. En nuestro país la impunidad no se castiga a los que infringen la ley. ¿Qué más tenemos? Miles de palestinos huyen de ataques de Israel. Dice, ¿qué hicimos para merecer esto? Dice una niña que perdió familia, palestina. Y Estados Unidos, claro, denuncia, dice, entre los señalados por un documento desclasificado del Departamento de Estado, se encuentra la jefa de Gabinete, Carolina Recinos, en El Salvador. Vinculan de corrupción al gobierno de Bukele, este chavo también muy carismático. Híjole, cómo nos llovió en estos últimos años, los carismáticos gobernando en diferentes partes del mundo, como que los prepararon en algún lugar. Cumple en segunda orden de aprehensión contra Edgar Tungui, exfuncionario de Mancera, y van a contraer un funcionario menor para sacarle la sopa y darle por ahí un estate quieto a Mancera, que traicionó al equipo de Ebrard y López Obrador. Calles de Chalco amanecen indudadas este lunes. Bueno, toda esta información la tenemos de primera mano para ustedes. Dice, Luis Miguel es un gigante que estaba dormido, Kiko Sibrian. Anuncia, este compositor, que se ha reencontrado con el cantante y prepara nueva música. Pues ojalá, porque están muy apagados, ¿no? Bien, vamos a un corte y regresamos con notas locales. En esta nueva convivencia debemos reforzar las medidas de prevención e higiene. Usa cubrebocas en todo momento. Lávate las manos frecuentemente. Usa gel antibacterial. Mantén la sana distancia. No saludes de mano, beso y abrazo. Realiza limpieza profunda en casa y trabajo. Estornuda en el antebrazo. Y por favor, si te encuentras en población en riesgo, extrema estas medidas. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Para superar este reto, se necesita que cada uno haga lo que le toca. Como mi abuela, que tiene tres meses sin asomarse a la calle y aún así no deja de sonreír. O el de mi madre, que no se cansa de mantener la casa limpia. O el esfuerzo de mi padre, que no ha dejado de trabajar un solo día aún con los riesgos. Nadie se debe relajar, porque si uno falla, perdemos todos. La nueva convivencia se construye con todas y todos los michoacanos. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Suscríbete al canal! 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 por Aporo, por el partido Encuentro Solidario, él fue presidente municipal de Aporo, ¿qué es lo que dice? Nuestro candidato Pancho Escutia sigue recorriendo cada una de las casas en el municipio de Aporo, Pancho Escutia. Rosy Salinas es candidata a presidenta municipal de Citáculo, pues casi son los mismos candidatos de siempre. Mitch, por el partido Morena PT, dice, ¿qué dice aquí? Hoy 17 de mayo se celebra el Día Internacional de Sufayer contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. En el marco de dicha conmemoración, como sociedad debemos actuar en un marco de respeto, de no discriminación, de no violencia o represión, promover sus derechos civiles a través de diálogo e inclusión. En otra información, José Arriaga Colín es candidato a presidente municipal de Ocampo. ¿No hay más candidatos de Ocampo por ahí? Bueno, por Partido Redes Sociales Progresistas, Redes Sociales Progresistas, dice, pues tienen también sus críticas, ¿no? José Arriaga Colín es candidato por Redes Sociales Progresistas en Ocampo. ¿Qué más tenemos? Antonio González es candidato a presidente municipal por Marabatío, por Redes Sociales Progresistas también, dice, total apoyo a mi dirigente estatal, profesor Juan Manuel Macedo Negrete, hace mismo a mi partido Redes Sociales Progresistas, que me dio la oportunidad de ser candidato de Marabatío. En Marabatío apoyo total al presidente estatal, Juan Macedo Negrete, no declinaremos. Bueno, esta clara alusión a que su líder, digo, a su candidato Abraham, a la gubernatura ya declinó en favor de Bedoya. Bueno, Lalo Miranda es candidato a presidente municipal por Sitácuaro, por el Partido Verde Ecologista. Seguimos firmes en este proyecto, día a día confirmo que se necesita el cambio verdadero con personas verdaderas. Así dice. Ahí había más, ahí están las fotos, están muy chicas, pero ahí están. Rosy Cháires, también ya la hemos sacado aquí, es candidata presidente municipal de Movimiento Ciudadano, en Sitácuaro, Rosy Cháires. Dice, hoy quiero presentar a don Marcelino, originario de Crescencia Morales, ingeniero forestal comprometido con la naturaleza y las causas de su comunidad, en donde los dos coincidimos en la aplicación del 35% del presupuesto participativo y de tener una guardia forestal para cuidar nuestros bosques. Ojalá regresen los guardias forestales, ¿no? Pero bien armados y bien, digo, bien apoyados y bien sin corruptelas. Agustín Torres es candidato a presidente por Aporo, presidente municipal por el Partido Movimiento Ciudadano. Dice, gracias por acompañarnos. Seguimos con nuestras actividades de campaña en la localidad, no menos importante, de Ojo de Agua. Bueno, pues todos andan con mucha apuración. En Irimbo, la candidata Susy Ruiz, la presidenta municipal, insisto, dijo, insisto que está claro, todo el municipio fue olvidado, es lo que escucho día a día de nuestros ciudadanos. Hoy es necesario asumir la presidencia de manera responsable y preparada. En momentos de resolver las necesidades básicas como obras en calles, agua potable y alumbrado público, no es posible que se sigan prometiendo acciones sin sentido. Susy Ruiz. Norma Santillana, también de Irimbo, es Norma Santillán, a presidenta municipal. Ahí se nos va muchos errores de ortografía. Presidenta municipal de Irimbo, Mitch, por el partido Morena PT. Hoy se conmemora el Día Internacional contra la homofobia, transfobia y biofobia, donde debemos resaltar la importancia de los derechos humanos como un estandarte a la tolerancia, igualdad y cero discriminación, porque debemos y merecemos vivir en una sociedad sin violencia ni distinciones. De Morena, Norma Santillán, en Irimbo. ¿Qué más tenemos? Tenemos entrevistas de candidatos que nos visitan aquí al estudio y que las puertas están abiertas. Juan Luis Jacobo Trejo, pues no encontramos otro candidato de Tlalpujagua y le vamos a pedir que los busquemos en la página del YEM, más obra social para quien más los necesita. Candidato doctor Domingo a presidente municipal por partido Morena. Continuamos con la transformación de Tuxpan. El chamizal ya decidió allá en Tuxpan, Michoacán. Ramiro Mejía también es de Tuxpan, candidato por el partido Fuerza por México. Vamos del lado del pueblo y vamos a rescatar Tuxpan, amigos y amigas que tengan un buen inicio de semana. Esta nota fue ayer transmitida. En Marabatío, Jaime Hinojosa Campa, candidato a presidente municipal por Marabatío, por el partido PRD PRI-PAN. Ahí vemos, con el apoyo de todos, vamos en la dirección correcta para este próximo 6 de junio. Así nos recibieron en la tenencia de Siricícuaro. Y aquí vemos las imágenes donde se reunió con habitantes de la tenencia de Siricícuaro, Jaime Hinojosa Campa, candidato a presidente municipal por el partido PRD PRI-PAN. ¿Quién más tenemos? Gabriel López Palomino, Galopa, candidato a presidente municipal por Irimbo. Seguimos recorriendo San Lorenzo. Reafirmo mi compromiso con los ciudadanos, con el medio ambiente, con todas las tenencias y las comunidades. Ya nos surge un gobierno donde los ciudadanos se conviertan en los protagonistas del cambio, Galopa. Fernando Palomino, quien es doctor Fernando Palomino, es candidato a presidente municipal de Irimbo por el partido, los partidos PRI y PAN. Estuvo en San Lorenzo también, ahí escuchando a los habitantes. Dice lo siguiente, gracias por ese gran recibimiento. Presentamos nuestra planilla y escuchamos las diferentes necesidades de la comunidad. Fernando Amigo. Carlos Paredes es candidato a presidente municipal por Tuxpan, por el PRD PRI y PAN. Carlos Paredes también sigue visitando las diferentes tenencias, encargaturas y colonias de Tuxpan, Michoacán. Candidato por PRI, PAN y PRD, Carlos Paredes. Ah, pues aquí tenemos a Angie Contreras, quien es candidata al presidente municipal de Ciudad Hidalgo por el partido redes sociales. ¿Le ponen sociales con ese? ¿Usted cree? Progresistas. No sé si hay error de allá de los que su comunicador o de aquí, pero ya van varios días y no se corrige. Marta Velázquez, ahí no sé si sea Zeta primero o Zeta después. Bueno, ahí los nombres propios a veces los cambian. Velázquez. Así viene de origen en Zengio, Michoacán, por partido Movimiento Ciudadano. Candidata a presidenta municipal de Zengio, Marta Velázquez. Un diálogo de altura sobre cultura política y participación ciudadana en San José. Agradecemos el tiempo que nos regalan, nos llevamos el compromiso de tomar en cuenta sus propuestas. ¿Quién más tenemos? José Lugo. José Lugo es candidato a presidente municipal en Jungapeo. Durante la charla en la mina, se dice, tuvimos una larga plática con un verdadero debate. Nos comprometimos. Agradezco a las personas que nos acompañaron. No les fallaré. Continuaremos con el proyecto. Nos une Jungapeo el arquitecto José Lugo. Como ustedes saben, es también presidente municipal de Jungapeo y va por la reelección. Jessy Contreras es candidata a presidenta municipal de Ciudad Hidalgo. La invitamos a que venga a una entrevista. No vienen por el partido Encuentro Solidario. Bueno, voy por nuestras ciudadanas. Vamos a levantar la economía, educación y deporte por ellas, por nuestros hijos. Somos familia, encuentro social. Bueno. ¿Qué más tenemos? Edgar González es candidato a presidente municipal por Hidalgo, por el partido Verde Ecologista. Dice, la verdadera encuesta se hace en la calle y se mide en el apoyo de la gente. San Antonio Villalujín es verde. Dice lo siguiente, en medio de un evento abarrotado de alegría y deseos de un buen gobierno, la gente de San Antonio manifestó contundentemente el respaldo a nuestro proyecto. El proyecto verde. Que no les quede duda. Juan Manuel González Colina es candidato a presidente municipal por el partido Fuerza por México. Dice, el día de hoy también pude saludar a mis amigos comerciantes del Tianguis de la colonia Aquiles Córdoba, a quienes agradezco la hospitalidad y a que nos hayan escuchado. José Luis Tellez Marín es candidato por Morena PT. Dice, agradezco la oportunidad de convivir con los maestros y maestras de Hidalgo, quienes con su dedicación, esfuerzo y cariño han formado a nuestros niños y jóvenes. Por ello, les manifiesto mi respaldo total y ayudarles a cumplir con su loable labor a través de programas de formación continua y apoyos permanentes. En esta reunión con el Magisterio, la candidata Hidalia Acuña, presidenta municipal por el partido PAN. Un gusto iniciar la semana saludando y platicando con vecinos y comerciantes del centro de nuestra bella ciudad. Vladimir Ponce, también es candidato a presidente municipal por el municipio de Hidalgo del partido Movimiento Ciudadano. Bueno, agradezco a mis amigas, la señora Eidel, la señora Conchita y Marce Garfias de Agostitlán, la invitación realizada a mi esposa, la licenciada Carla María, a la maestra Patti Peña, la licenciada Taimi y a la licenciada Rosa Isela, para convivir y platicar con habitantes de Agostitlán. Tony Martínez, candidato a presidente municipal por el Hidalgo por los partidos PRD y PRI. Dice, estoy listo para gobernar y llamo a la gente a acudir a las urnas para hacer de Hidalgo un gran municipio. Con Tony ganamos todos, PRI-PRD. Y ahí vemos los encuentros que tiene con diferentes vecinos de este municipio de Hidalgo. Bien, tenemos también en nuestras redes sociales las entrevistas que hemos hecho a diferentes candidatos. A ver, Juan Ignacio Urbina es candidato a diputado federal por el Distrito 03 de Zitácuaro. Juntos podemos, dejemos atrás a los de siempre este 6 de junio. Vota por Nacho Urbina de Encuentro Social. Candidato a diputado local, Distrito 13 de Zitácuaro. Arriba le pusieron Distrito 03. 0 Iván 5, Distrito 03, Distrito 13 de Zitácuaro. Hay que corregir todo eso. La candidata a diputada federal, Nena Flores, por redes sociales progresistas de Zitácuaro. A ver, vamos por buen camino, dice Nena Flores. Candidata a diputada federal, por redes sociales progresistas en Zitácuaro. No trae más comentarios. Homero Alberto Carmona Paulín. Es por el verde ecologista candidato a diputado local. Soy Homero Cardona. Carmona. A ver arriba cómo dice. Alberto Carmona Paulín. Candidato a la diputación local por el Distrito 13, Angangueo, Ocampo y Zitácuaro. No estás harto de los mismos, pregunta. No estás harto de tantas mentiras. Este 6 de junio vota diferente y dame la oportunidad de representarte dignamente. Lupita Salgado, por redes sociales progresistas. Estuvo en Ocampo. Dice ahí, es candidata a diputada local por Zitácuaro. Son los candidatos progresistas quienes cuentan con mejores propuestas para sacar adelante a Ocampo. Estuvo visitando Ocampo en un intenso recorrido de San Luis y el Rosario. A ver quiénes son los que están en esta foto. A ver si lo dice. Candidatos. José Arriaga a presidente municipal. ¿Quién más? De Ocampo, José Arriaga. Con él estuvo esta candidata a diputada local. ¿Quién más tenemos? A diputado federal por el distrito 03, Octavio Ocampo, por el partido PRD, PRI, PAN, en Zitácuaro. En cada calle, en cada recorrido, en cada municipio y en las colonias y localidades. Me han hecho sentir todo su cariño. Caminaré juntos. Junto, ustedes, como lo he hecho. A ver, pues hasta ahora es diputado local. Ahí lo tienen, Octavio Ocampo. Ivanevan Alanis es candidato del Movimiento Ciudadano a la diputación local por el distrito de Hidalgo. La apuesta es por el desarrollo turístico de primer nivel. San Pedro ya decidió. Candidato a diputado federal, Sergio García. Doctor Sergio García. ¿No vienen aquí, hombre, Sergio? Ya te hemos invitado a que vengas a una entrevista por el partido Encuentro Solidario. A por lo que se pintó de morado. Muchas gracias por creer en nuestro proyecto. Reafirmamos nuestro compromiso que de llegar a ser sus representantes atacaremos las principales necesidades y las prioridades de nuestro distrito y sus municipios. Contigo es posible. Diputado Margarito Fierro Estano también es candidato a diputado federal. Por el distrito de Hidalgo. Dice, recorrimos las comunidades San Isidro, Altahuerta, Rancho del Ruiz y San Matías. En el municipio de Hidalgo. Fierro Estano. ¿Quién más? Edith Mariela Contreras es candidata por Movimiento Ciudadano. También a la Diputación Federal por este distrito. Cabecera en Hidalgo. Está Berenice Juárez por los partidos PAN, PRI, PRD. En la Comunidad del Moral. Además de saludar a los amigos, los habitantes solicitan mejoras al camino y concluirlas. El auditorio de usos múltiples. Bueno, pusimos oído fino Jaime Hinojosa, Felipe Contreras y una servidora. Juntos pondremos manos a la obra para mejorar las condiciones de vida de cada uno de los pobladores de la región. Allí estuvo en gira por la Comunidad del Moral, allá en Marabatío. Berenice Juárez va por el PRI, PAN, PRD a Diputada Federal. Otra candidata a Diputades, Alma Yuritsi Juárez, por el partido PT. Va con solo PT. No sé ustedes, dijo, pero en México creen que estamos aún con el cubrebocas y los ojos tapados para pretender que con un Canelo ganando, una Miss Universo mexicana y un partido donde nunca había ganado, nos pondrá a merced de los fraudes electorales y otras mañas, más del PRI, AN, D, R. Alerta, alerta, apaguen la televisión un rato, ya después de julio la prenden. No debes distraerte de nada, amigo, amiga. Este 6 de junio hay que votar, no te distraigas, dice la candidata Yuritsi, que es candidata a Diputada Federal por el partido PT. ¿Qué más tenemos? Liz Solvera, por Partido Fuerza por México en Marabatío, sigue trabajando. Este 6 de junio acompaña a hacer el cambio y a transformar Michoacán. Liz Solvera. Paola Reséndiz, candidata a Diputada Local por el PRI-PRD. La gente nos sigue escuchando, nos brinda su apoyo y le gustan nuestras propuestas. Saben que son las mejores y más reales. Gracias a todas las personas del Tianguis de la Multiplaza y Ciudad Hidalgo por brindarnos su tiempo. Tenemos Sergio Solís Suárez, es candidato a Diputado por el Partido Verde Ecologista. Es tiempo de atender las necesidades básicas de la población del municipio de Sinapecuaro por medio de gestión de recursos adicionales ante el Estado o la Federación para que el Ayuntamiento invierta prioritariamente en obras de redes de agua potable, electrificaciones, redes sanitarias, alumbrado público, pavimentación, así como programa de vivienda y proyectos productivos. Arquitecto Sergio Solís Suárez, en gira en Sinapecuaro, candidato a Diputado Local por el Verde Ecologista. Yaya Quirós, es candidata a Diputada Federal por el Partido Verde Ecologista, con cabecera en Hidalgo, declaró Las mujeres somos líderes en todos los sentidos, desde la crianza y educación de los hijos hasta la administración de la casa. El compromiso es con todos, pero las mujeres necesitamos un municipio más justo y seguro para todas nosotras. Un buen inicio de semana para todos. Pues ahí está nuestra, ¿cómo se llama? Psicóloga. Es psicóloga ella, Yaya Quirós. Bien, pues vamos a un corte y regresamos. A ver, vamos a un corte. ¡Suscríbete al canal! Una sólida educación te abre puertas en la vida. Por eso, únete a los conocedores. Los jaguares del Tecnológico Nacional de México. Campus, Ciudad Hidalgo. Te invitan a formar parte de los mejores ingenieros. Nanotecnología, tecnologías de la información y comunicaciones, mecatrónica, bioquímica, gestión empresarial, sistemas computacionales industrial. ¿Y tú? ¿Quieres ser de los mejores? ¡Saca tu ficha ya! Informes en www.cdhidalgo.tecnm.mx Bien, pues vamos ahora con notas para la población del Oro, Estado de México. El Instituto de Salud del Estado de Michoacán realiza pruebas rápidas, las cuales dan resultado en un máximo de 20 minutos. Contamos con un módulo localizado en la explanada del Teatro Juárez, lunes 17 y viernes 21 de mayo del año en curso, en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Cupo limitado, requisitos únicos, acudir con cubrebocas, presentar la tarjeta del INE, esto con el fin de detectar casos positivos, y se aíslen en forma inmediata. El Oro más fuerte. Qué bueno que sigan haciendo estas pruebas rápidas allí en el Oro, Estado de México, y debe de hacerse en todos lados. Tenemos información de Tuxpan, nuestra fortaleza está en la organización, vamos avanzando con paso firme, la cuarta transformación en Tuxpan, ya nada nos detiene. Este es un acto ahí de proselitista en Tuxpan, por Morena. El marabatío o las embarazadas son parte de uno de los grupos más vulnerables ante el COVID-19, por eso es importante que ante cualquier molestia respiratoria acudas a una unidad médica más cercana para descartar complicaciones que pongan en riesgo tu vida o la de tu bebé. Si estás embarazada y eres grupo de riesgo, mantén las medidas de prevención contra el COVID-19 y asiste a tu control prenatal. No dejen de ir a su chequeo. Bueno, tenemos en Zitácuaro, aparte de la jornada de vacunación de 50 a 59, pues también hay la vacunación antirrábica canina y felina. Bueno, si a tu mascota quieres cuidar, la debes vacunar. Jueves 20 de mayo a las 10 de la mañana, jornada de vacunación antirrábica canina y felina, en Zitácuaro, en la cancha de básquetbol, frente a la base de combis de Foviste. Jornada de evacuación antirrábica canina y felina. No dicen si es gratuita o tiene algún costo, se supone que es gratuita. Hace falta estas jornadas en Suya Hidalgo. Este lunes 17 de mayo inició la aplicación de la vacuna anticovid. Es de Pfizer a los adultos mayores de 50 y 59. Este esquema se realiza en el auditorio de la Escuela Secundaria Federal Número 1, Nicolás Romero. Bueno, como hemos venido informándole. Pues otra noticia, como siempre, de las noticias buenas. Tenemos esta de la producción agrícola de Michoacán, que a pesar de la pandemia sigue sosteniendo a Michoacán y su riqueza. En Tarímbaro, Zamora y Jacona es donde más se produce la lechuga. En Michoacán se producen 15.536 toneladas de lechuga en una superficie de 579 hectáreas distribuidas a lo largo y ancho de 11 municipios de la geografía estatal, lo anterior de acuerdo con cifras del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera. En este cultivo toman parte 240 familias de productores, de las cuales 34 son, a ver, encabezadas por mujeres. En este ámbito también somos líderes a nivel nacional. ¿Qué más tenemos? Toda esta información para ustedes. Y pues, como siempre, recordándoles el consumo local y nos pide Don Beto, de Molino de Chiles Don Beto, su esposa Angélica, que siempre están atendiendo allí en la avenida Morelos, en Ciudad Hidalgo. Si usted necesita chile molido, chiles secos de las diferentes variedades, ahí las tiene, chile de árbol, guajillo, ancho, mulato. Además, tiene a la venta Molino de Chiles Don Beto, aquí en la avenida Morelos Poniente, número 7, con un horario de 8 a 7 de la mañana. Venta de ciruela, pasa, nueces, arándano, soya, granola, comino, anís, clavo, canela y, por supuesto, una masa especial ya preparada para tamales. Se hace en el mismo día la masa. Tiene púzcua, esta harina para preparar atoles, maicena, granel, pinole, harina y, pues, la venta de mole, muy sabroso el mole, con chiles secos, recién secados. Bueno, ahí, además tiene servicio de molienda, si usted quiere moler algún grano o si usted ya adquirió los chiles y quiere molerlos, los puede llevar ahí al Molino de Chiles Don Beto, frente a los Cinemas 2000 en la avenida Morelos en Ciudad Hidalgo, lo que eran antes los Cinemas 2000, es avenida Morelos Poniente, número 7, en un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche. Consumamos local y todos salimos beneficiados. Por nuestra parte es todo, allá en los controles técnicos está Alejandro Celedón y Clara Soto. Este noticiario se repite a las 2 de la tarde y en la noche tenemos nuestro informativo nocturno País de la Monarca a las 8 en punto. Que la pasen bien. ¡Gracias! Gracias por ver el video.